El señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al Ministro de Estado en el despacho del Interior, señor Dimitri Nicolás Zenmanche Artola. Señor Dimitri Nicolás Zenmanche Artola, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho del Interior, ¿qué os confío? Por mi país, por la infancia y por devolverle la seguridad a todos los peruanos, sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os preme, y si no, él y la patria os lo demanden. Dimitri Nicolás Zenmanche Artola asume la cartera del Interior en reemplazo de Alfonso Chávarri Estrada quien lo había hecho desde el 1 de febrero. A continuación, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al Ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego, señor Javier Fernando Arce Alvarado. Señor Javier Fernando Arce Alvarado, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego, ¿qué os confío? Para trabajar con todas las fuerzas políticas y gremios a favor de nuestros hermanos agricultores y ciudadanos del país, sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os preme, y si no, él y la patria os lo demanden. Jura como nuevo Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Javier Fernando Arce Alvarado, en reemplazo de Óscar Cea Choquechambi. Seguidamente, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la Ministra de Estado en el despacho de Energía y Minas, señora Alessandra Gilda Herrera Jara. Señora Alessandra Gilda Herrera Jara, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de Energía y Minas, ¿qué os confío? Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Alessandra Gilda Herrera Jara asume nuevamente el Ministerio de Energía y Minas, abogada de profesión. Seguidamente, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones, señor Juan Mauro Barranzuela Quiroga. Señor Juan Mauro Barranzuela Quiroga, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío. En nombre de Dios, en nombre de la patria, en nombre de este país hermoso, a cuyo engrandecimiento vamos a trabajar, sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Juan Mauro Barranzuela Quiroga asume ahora la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, acaba de jurar como nuevo ministro.